Alcaldes lo critican porque dicen que usted pone su credo religioso por sobre la libertad de todas las personas que están ahí en la comuna con estos letreros que dicen Cristo es más grande que tu problema que usted mandó a poner, Cristo es más grande que tu problema que usted mandó a poner, ese no es un tema de la política Bueno, una consulta para usted, 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 ¿tiene alguna duda usted que dio más grande que tu problema? Te batea, y yo están ahí con Dios, pero ahí lo vas a tener que pagar Canudo, canudo, es puto, es puto, canudo, es puto, canudo, es puto, canudo, es puto, canudo, es puto, te batea Canudo, canudo, es puto, es puto, canudo, es puto, le dicen que es canudo, canudo, es puto, es puto, canudo, es puto No, 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 no Canudo, canudo Canudo